jorge medina sube en las redes sociales cómo se lleva con su equipo de su banda y se divierten en cada momento comenta y suscríbete aquí estamos en el taller de la vinagre pintura porque se le mojó la pata y mañana le vamos a poner un poquito para que no se llevan mañana me va a hacer toda mojosa me dio un calabre un poco así si sentí ay 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 ay